Victoria de la cuarta división de Independiente ante Riestra. Esta mañana se jugó finalmente el partido suspendido entre Independiente y Deportivo Riestra, con victoria del rojo por 4 a 2. El fin de semana pasado estaba programada la quinta fecha del torneo de inferiores entre Independiente y Deportivo Riestra, pero el encuentro de cuarta división que debía jugarse en el primer turno en Villadomínico debió suspenderse por ausencia policial reglamentaria. Finalmente este sábado los chicos pudieron jugar el partido, que finalizó con victoria por 4 a 2 con 3 goles de Manuel Junco y el restante de Elías Quiroga. Así el rojo cosechó 18 puntos en disputa con el Maleo, con estos resultados. Quinta 2 a 0, Francisco Ballesteros y Facundo Valdés. Sexta 1 a 0, Tiziano Méndez. Séptima 3 a 0, Santino Violiás y Tomás Sturlese 2. Octava 4 a 0, Mateo Benítez Machuca 2, Jonathan Guerrero y Tiago Gómez-Roldán. Novena 3 a 1, Alexander Gauna, Benjamín Vignone y Ciro Sardón. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto. Para la aldera del diablo e Independiente, el gran campeón.